mexicana viviendo en hawaii lo que no conoces de hawaii y lo que puedes hacer en hawaii te dejo aquí hago algunos lugares que te van a encantar chicas les quiero promocionar las gorras que vende mi amiga están aquí en el aloja estadio ella se dedica a puro vender gorras y están hermosas si estás yendo para north shore para en esta tienda times que está en el shopping center y encuentras unos ricos desayunos que bárbaro miren qué baratos pescado con arroz el precio por 9 dólares casi 10 puedes comer salmón vegetales y arroz normalmente los precios aquí